Yo nunca vi New York, no se lo que es París, vivo bajo la tierra, vivo dentro de mi, yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir, la lágrima me habla, y estoy dentro de mi, yo solo tengo esta pobre antena, que me transmite lo que decir, esta canción me iluce en mis trenes, y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión, la lágrima me dice, que yo tampoco soy, la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tu hermano con calma, la cosa es así, ya se hace la noche, me tengo que ir. Chibi, 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 bombón, chibi, chibi, bombón. Ya no te pienso esperar por siempre, porque el mercurio lo tengo aquí, no me digas más palabras, nene, ya lo voy de aquí.